Pues muy buena, ahí veis el logo BMW, BMW, bikes, made, weird, o sea, moto hecha rara Las BMW pues son más raras que las japonesas Y las BMW normalmente pues tienen sistema por cardan, caja de cambio separada del motor Aquí pues el basculante y el grupo trasero lo une un cardan, un amortiguador Bueno, la mayoría de las BMW son así, bueno, algunas ya las modernas pues tienen amortiguador central En este vídeo está leyendo el título, vamos a hablar de motos BMW con fallos en el cardan BMW, una marca que lleva haciendo motos con cardan pues 100 años Y a día de hoy pues sigue cometiendo los patones de las motos con cardan Voy a ir dando mi opinión, os dejaré alguna foto, os dejaré incluso algunos vídeos Y vosotros pues pensáis lo que queráis y ya pensáis lo que queráis Y ya pues si queréis me respondáis desde ya ahí abajo si preferís una japonesa o una BMW Hay gente que prefiere una BMW pues porque se ahorra el rollo de tensar la cadena De engrasar la cadena, de limpiar la cadena Pues yo no pienso que eso sea tan rollo y forma parte de la vida del motorista Todos hemos engrasado una cadena y limpiado Bueno, quizás si las que tienen cardan son más limpias Pero bueno, ya está Esta es mi opinión sobre este tema Venga, empezamos Bueno, para empezar lo primero y abajo en la descripción Tenéis un montón de vídeos, pero un montón que tengo relacionados con el sistema cardan Bueno, sus ventajas, sus inconvenientes, su mantenimiento Cómo hay que hacerle el mantenimiento a este Cuando se desmonta la rueda trasera, va un cambio en neumático Se saca el palier, se revisa o se limpia, se revisa Se engrasa con una grasa especial, todo También tengo vídeos sobre cómo se conduce una moto BMW Que es distinto a cómo se conduce una japonesa En fin, todos los vídeos que tengan que ver con el cardan Y cositas específicas de la BMW Un sonido feo, del primario, que se comía el disco de embrague El estriado, en fin Un montón de cosas, lo tenéis abajo en la descripción Y luego lo que os decía Que BMW lleva 100 años haciendo motos con cardan Bueno, pues aquí os dejo una imagen Sobre publicidad BMW de la época En la que Ahí veis los componentes del cardan Y bueno, pues lo Enfoca esa publicidad como criticando La cadena, porque el cardan no necesita Tensado, que no necesita tal Siempre BMW ha vendido el cardan como un sistema sin mantenimiento Lo cual es totalmente falso Y a estas alturas tenemos ya que saberlo El cardan sí que necesita mantenimiento Pero bueno, con esa imagen publicitaria Pues eso, BMW Igual que a día de hoy lo sigue vendiendo Pues te vende el cardan como que no necesita mantenimiento Eso es totalmente falso Hay una cosa que yo nunca comprenderé Es por qué las antiguas Boxer Pues el palier que iba aquí Lleva una especie Bueno, iba bañado en valvulina Aquí tenía la entrada O aquí se cambiaba el aceite o la valvulina para el grupo Pero aquí tenía otro tornillo Para cambiar la valvulina del cardan Lo que está muy bien Como las motos japonesas Lo explico en ese vídeo Sobre Japón versus Alemania Las motos con cardan Para mí el sistema cardan En las motos japonesas Está mejor pensado que en las motos alemanas Pues eso, las primeras Boxer El cardan iba lubricado Luego las primeras K El cardan tenía unos dientes más grandes Que hacía que fuese más difícil romperlo Aunque luego está el problema de la rótula Que está aquí adelante Que es peor todavía en las paralevers Que haya dos rótulas Luego hablaremos de eso Y luego pues hicieron más dientes Pero más pequeñitos Que es como lo lleva esta moto ahora mismo Lo cual es un sistema Que no sé por qué Fueron para mi gusto hacia atrás Tendrían que haberse quedado Con el sistema ese De las primeras K100 Que los dientes eran más grandes No entiendo por qué hicieron más dientes Pero más pequeñitos La verdad, no sé Pero para mi gusto El mejor El de las Boxer antiguas Que además de los dientes es grande Va lubricado en valvulina Lo cual es casi rompible Vaya yo Pocas Boxer antiguas Y conozco algunas Con más de 200.000 kilómetros Con el cardan de serie Y no la han roto No sé Porque a día de hoy Se sigue rompiendo cardan En una moto que cuesta 25.000 euros Luego está el tema Que podéis opinar mejor o peor Sobre las GS Cómo te las venden Para la aventura Campo Cruzar río Y tal Y cómo es realmente la historia También hice vídeos Sobre el óxido El cardan de la GS Que entra agüilla Por el fuelle Que va aquí Termina todo osidado Puse fotos Incluso Yo la verdad Que una GS No la veo por campo Y he conducido Y he conducido Una BMW GS 1200 De agua Modelo No me acuerdo cuál Que me prestaron Lo digo en un vídeo De la restauración De esta moto Aquí incluso os dejaré Alguna foto que tenía Con la llave Eso No hice vídeos con ella Incluso me metí en un carril Lleva ruedas Tipo la que yo llevo En la Dominator En la Dominator Lleva sobrado por el campo Pero esas motos Que no me daban ninguna confianza Tan grande Tan ancha No iba cómodo Parecía como Eso Eso como un Playmobil En una moto No sé No me sentía seguro Así que nada Yo una moto Con Cardan Con Teneleva Y tal Para el campo Como que no Que cada uno Puede hacer con ella Lo que quiera Que hay aventureros Por ahí Que van con sus GS Por campo Y se empiezan Que van También hice vídeos Sobre hacer Hard Enduro Con una Masi Trail Es muy fácil Bueno Pues vosotros Dejadlo a ellos Que hagan lo que quieran Que seguramente Lleven a Transfurgo Que llevarán 2 o 3 GS O piezas para montar 4 o 5 GS Por si le da un problema Con la que están grabando Pero vosotros Seréis como yo Que os cuesta mucho dinero Las cosas Os podéis caer Os podéis hacer daño Y no está el patio Como para eso Así que bueno Yo una GS para el campo O una Masi Trail Para el campo En este caso Estamos hablando de BMW Pues como que no O al menos Hay que tener Yo llevo muchos años Rodando el campo Y digo que no Pero quizás alguno Pues lleve más años todavía Sea un superhéroe Un Swarzenegue Y bueno Pues quizás sepa manejar Un bicho de esos Pero yo la verdad que no Luego están los problemas Esos de la GS Que decía yo en el vídeo Ese sobre hacer Hard Enduro Muy fácil Con una Masi Trail Y dejé fotos Sobre el GS partida El basculante partido El Cardano hecho mixto También lo del óxido Las barras de horquilla Que se salen de aquí La horquilla Como si fuese una chopper También los problemas Esos del alternador Que tienen El líquido El freno trasero Que se calienta Por el escape No sé qué Y la moto deja de frenar De atrás O yo que sé Historia En fin Son cosas que yo no consigo En una moto Que cuesta 25.000 euros Pero bueno Que cada uno puede comprarla Y hacerle con ella Lo que le dé la gana Por supuesto Y repito Que alguno me comentará Que lleva 400.000 kilómetros Rodando con su GS Que ha hecho enduro con ella Que ha hecho el paridacas Con ella Y no le da ningún problema Bueno pues ese yo Le doy mi más sincera enhorabuena Y lo de Miquel Silvestre Y otra historia Bueno pues Si os lo queréis bien Y si no os lo queréis como yo Pues ese seguramente Llevará pieza En un furgo o lo que sea Seguro Lo que hay detrás de las cámaras En fin Para qué hablas de eso ¿Qué más os cuento? También eso Un vídeo que os voy a dejar A continuación Creo que era de una R1150GS No sé si es Ventura o normal Bueno R1150GS Vais a ver La rótula Que va aquí dentro Bueno Lleva dos rótulas Pues porque es para lever Esta es mono lever Sabéis la diferencia Entre uno y otro ¿No? Bueno pues la rótula Que está ahí dentro Ahí os dejo en el vídeo A ver qué os parece Bueno ¿Qué opináis Sobre la cruceta Rótula Como queráis llamarla Yo la verdad No sé por qué Esas crucetas Van selladas de fábrica Con grasa Tendrían que tener Como otros coches Pues una cruceta Con un engrasador Para tú de vez en cuando Bombearle grasa Pero no BMW las prefiere selladas Y ya está Para cuando se te joda Se te joda de verdad Y tengas que poner El palier entero nuevo Bien Pues ahora os dejo otro vídeo De una 1200 Sí creo que 1200 Creo que no 1250 De agua O refrigeración líquida Pues que vais a ver Lo que os decía En el vídeo ese Del sonido feo En el motor de la BMW Que hice un vídeo sobre ello Lo tenéis todo en la descripción Vais a ver Qué os parece Esa GS Cuando arranque Venga Ahí os dejo el vídeo ya Ese sonido Ya expliqué el vídeo ese Del sonido feo Es o porque El eje que sale de aquí Se ha comido El eje del palier O porque El eje que sale De la caja de cambio Se ha comido El estriado Del disco De embrague En fin Una gracia Y ahora vamos a hablar Sobre otra GS Que a algunas de uno Le estarán pitando los oídos Que yo llevaba tiempo Viendo en Instagram A un hombre Bueno un chaval O quien sea No sé Que la verdad Bueno no vamos a mentir Tiene bastante destreza Con ella Ahora dejaré Algunas fotos con ella Bueno pues Eso que venía Dándole caña En algún desierto Que a lo mejor Lo tenía cerca de casa O yo que sé qué De hecho aquí os dejo Algunas fotos De su moto También os apuntaré Aquí su cuenta de Instagram Por si él ve el vídeo Que no vea Que le he robado cosas Y no pongo su cuenta de Instagram Aunque también lo pone en su Bueno estáis viendo ya En su foto Su cuenta Si queréis seguirlo Pónlo seguís Y ya está Eso la moto Pues ahí enterrada De meterle caña Y digo Pues le está dando Bastante caña Esta a la GS Bueno pues A ver qué le ha pasado A este hombre Pues antes de ver Lo que le ha pasado Estas cosas Si no sabéis En campo O en el desierto En este caso Para enterrar una moto De atrás Esto es como si fuese Una salida de motocross O sea que tú coges El embrague Acelera O mete un acelerón Cuando suelta fuerte El embrague Entonces Claro La moto empieza A derrapar de atrás No sé si habrá que quitar Algún control de tracción O lo que sea Nosotros en motocross Pues no entendemos de eso Y la moto Pues obviamente Empieza a derrapar En este caso En el desierto Se hunde En una moto Contramisión por cadena Pues entre comillas No pasa nada Pero en una moto Contramisión por cardan O con un motor Así Pues con motor Intermedia Donde está el embrague Caja de cambio Palier Grupo trasero Pues qué pasa Que los estriados Golpean muy pronto Uno entre ellos Ya hice yo El ejemplo Imagina unos estriados Con otros estriados Y entonces Pues al final Terminan por correrse Bueno Suena feo eso no Pero empiezan así Al principio agarran Hasta que van cogiendo juego Y llega un momento Que hacen así Y se corren Los unos con los otros Suena feo Pero no penséis mal Que soy unos guarrillos Y bueno Pues eso es lo que pasa Con este tipo De tipo salida Motocross En este tipo De transmisiones Por cardan Y bueno Pues lo que le pasó A este hombre Que es protagonista Y que le estarán pitando En el oído esta tarde Ya que estamos Y bueno Pues aquí os dejo una imagen De un guardia civil En Andújar Que es un pueblo de Jaén Haciendo un caballito Con una Como esta Una K75 Pero no con carrenado RS Realmente la K75 Nunca salió con carrenado RS Con un carrenado RT Que es el que lleva A la guardia civil Y ahí lo estáis viendo Pues haciendo un caballito Lo mismo Sufre los estriados Cuando hace un caballito Con una moto de estas Pues sufre los estriados Del palier Sufre los estriados De la caja de cambio Del disco De embrague Y por supuesto La horquilla Porque son motos Que pesan mucho No son motos Para hacer caballito Obviamente Bueno pues Ese guardia civil Ahí lo tenéis En Andújar Y además Sé quién es O al menos Yo no sé Personalmente quién es Pero mi primo Sí sabe quién es Porque amigo suyo Y me pasó en la foto Y echan de menos En las K Ojo Ruedan con Bouser O incluso con alguna FJR Pero echan de menos Las K75 Lo sé Varios ejemplos Además Pues os decía El desgaste De estriado Para mí El desgaste Que se sufre En estriado Es mayor De este tipo Es mayor Que el desgaste Que se sufre Si se hace lo mismo En una moto Con transmisión Por corona Cadena Y piñón Donde la fuerza Se hace así Y no así Que también Se produce desgaste Conduciendo así Pero para mí Una moto con cadena Es más propia Para hacer ese tipo De cosas Y tenéis el ejemplo En que las motos De motocross enduro Pues ninguna Lleva cardas Incluso si ha salido Alguna vez alguna Pues O de muy poca potencia Como la PIGUI 50 Que actualmente Se sigue vendiendo Tal y como se hacía Hace 40 años Poca potencia O duró muy poco En el mercado La mayoría De motos de competición Sobre todo de campo Pues llevan transmisión Por cadena Bueno y como digo Al hombre este Que ya le pitará mucho El oído Ahí os dejo El desenlace ¿Qué le pasó? Pues que iba circulando Y tacata Ahí lo veis Los vídeos Y la verdad Bueno pues que Se te joda Una moto Mitad del campo Hace poca gracia En este caso Este hombre Estaba en el desierto Y no sé Como se la apañaría Salir de allí Seguramente tuviese Furgoneta O yo que sé Así que ya lo habéis visto Y la verdad Es que las BMW Han roto los cardan Desde siempre No creo yo Que las motos japonesas Con cardan Hayan roto tanto los cardan Y alguno me dirá Claro Es que BMW Se venden bastantes más Y ahora Actualmente Pues Se siguen rompiendo Un montón los cardan Y diréis lo mismo Que es que Se siguen vendiendo Muchas GS Se siguen vendiendo Muchas RT Pues yo no Creo que vayan los tiros Tanto por ahí Obviamente Cuanto más se vende Pues más probabilidad Hay que Que haya muchas rotas Pero no creo que vayan Tanto los tiros por ahí Pero si van tanto Por el aumento de potencia En los motores Sin mejorar Las calidades De los materiales De las piezas Que se están usando Esto es que Si tú tienes un cardan Diseñado Para una potencia De una R 1100 O 1150 GS De hace 15 años Que tenía 90 caballos A lo mejor Digo no sé A lo mejor Estás usando El mismo cardan En una BMW 1250 GS Que tiene 136 caballos O 125 Algunas dicen Que las 1300 Que van a sacar Ahora van a tener 140 o 145 No sé Entonces Ese aumento de potencia Sin mejorar Los materiales Que hay aquí Yo pienso así No sé cómo pensaréis vosotros Y cómo será la realidad Pues yo pienso Que eso hace Que se terminen rompiendo Las piezas Falta de De mantenimiento Deficiencia En los materiales Con el diseño O yo que sé Pero aumento de potencia Esto va a todo El caos que forma Porque al final Se rompa Además de los garrulos Que conducen Una alemana Como si fuese Una japonesa Y algunos Pues aquí por la carretera Esta yo lo he visto Y luego ya casi Para terminar Nos vamos De la GS A las K En concreto A las K75 O K100 Ya sabéis Que aquí hay un retén Que si se jode Pues empieza a dejar Pasar valvulina Que la valvulina Está hasta aquí Empieza a dejar Pasar valvulina Hasta aquí Si toca aquí abajo Pues te manchas Pues porque Pues porque gotea Un poquito por aquí Aunque esto esté aquí Casi sellado Pues gotea aquí Un poquito la valvulina Y bueno pues Pues esto que digo No podéis mirarlo Obviamente Cuando vais a comprar Una moto de estas Pero no seréis los primeros Que las compráis Os dicen que está muy bien Y cuando desmontáis aquí Siguiendo un vídeo mío Que tengo Que lo tenéis abajo En la descripción Para revisar el palier Y el grupo Pues encontráis Cosas como lo que estáis viendo En estas fotos Ahí pues como una masilla De óxido con valvulina Los estriados hechos polvos En fin No seréis los primeros Que encontráis eso Y ya empiezan pues Los gastos Empiezas ya pues Tienes que buscar un grupo Tienes que comprar un palier Ya te piensas Que a lo mejor Vete todo sabe Cómo está el estriado Del embrague Del primario De la caja de cambio Y ya empiezan los Pues ya que hago esto Ahora pues esto Lo que sea Yo tuve mucha suerte Cuando desmonté esta moto La verdad que el cardan Salió estupendo De hecho aquí os dejo Alguna foto De cuando yo desmonté esto Yo temía cuando desmonté Digo uff Veremos a ver Cómo va a salir esto Y salió casi Bueno es que salió como nuevo Incluso el estriado Del primario De la caja de cambio Salió como nuevo El disco de embrague Lleva el de serie Del 86 Esta moto pues Que tenía muy poco Kilometraje Y bueno pues eso No sé quién la ha tenido No le ha metido mucha caña Mi padre seguramente Sí que le metió caña Pero claro Por aquel entonces Estaba nueva Y bueno pues Estuvo mucho tiempo parada Y quien la ha tenido Posteriormente Pues no le ha metido mucha caña Así que ya está El tema este De las BMW Que rompen Los cardan ¿Qué opináis? ¿Habéis tenido problemas En vuestro cardan? ¿Conocéis gente Que ha tenido problemas En vuestro cardan? El foro BMWmotos.com Está lleno de gente Que ha roto Y que tiene problemas Con las GS Digo GS Pues porque es la moto Que más se vende ¿No? A diario ¿Cuántas veces Me voy a GS Por la ciudad? Aquí en Málaga Un montón Con las tres maletas Las defensas Los faros auxiliares La historia Para ir de su casa Al trabajo Pero bueno Que cada uno Haga con su moto Lo que le da la gana Yo es que Un mamostrenco de estos De 200 y pico kilos 300 kilos Para ir por la ciudad Yo no lo consigo Así que bueno Pues no os cuento No os cuento ya más Este vídeo Esto es lo que yo opino Podéis pensar como yo Podéis pensar contrario a mí Si no pues lo comentáis ahí Ya está Yo lo he argumentado Como yo opino Con Con fotos Con vídeos Y está ahí la cosa Que sí que se venden muchas BMW Pero ahí están los fallos ¿No? Así que ya está Mi cuenta de Instagram La estáis viendo aquí Arroba Nacho Akbc1 Estoy en la carretera A7000 de los Montes de Málaga Entre el puerto del León Que ahora no se ve Por ese árbol que hay ahí El puerto del León Que está pasado La Fuente de la Reina Y la venta Galvei Que está en unas curvas más hacia adelante Ya está Un saludo a todas y a todos Desde aquí